En esta ocasión a mí me gustaría rescatar un concepto que normalmente nosotros empleamos en el lenguaje ordinario y esto curiosamente lo hace todavía más difícil para ser abordado desde una perspectiva filosófica o desde una perspectiva más o menos analítica. Me gustaría hablar de la valentía pero no en su sede latina, que es hacia donde parecería dirigirnos el étimo de la palabra en castellano, sino en sede griega. Y esta palabra efectivamente en el contexto griego de la Grecia antigua es todavía más complicado y va a haber una serie de elementos o de resistencias que harán que en principio guardemos una cierta distancia. Sin embargo, quiero destacar que existen algunas consideraciones aristotélicas en torno a la valentía que podrían sernos de una enorme utilidad. Los primeros elementos que podrían no gustarnos o que podrían generarnos unas ciertas reservas con el término es que existen demasiados contextos bélicos, por ejemplo, donde aparece atribuida la valentía como una virtud, como la virtud de la soldadesca. De hecho, podríamos sumarle incluso el que la palabra en griego andreía parece hacer referencia a que esa valentía era una condición específica sólo de los varones, de la nega andros, de modo que podría considerarse algo así como una hombría, descartando la posibilidad de que existieran y en qué modo mujeres valientes. Más allá de que efectivamente estos rasgos sean ciertos y sean imputables al cuño de la palabra, creo que existen otras constituciones u otras consideraciones del término que podrían resultar enormemente fecundas para el tiempo en el que estamos viviendo. Esta consideración es la que atañe a Aristóteles y que me gustaría traer hoy aquí para que lo pensásemos entre todos y entre todas y tratásemos de rescatar qué puede haber de valioso en la consideración aristotélica de la valentía. Lo primero que deberíamos decir es que para Aristóteles esta valentía es una virtud y no es una virtud cualquiera sino que es una virtud ética. Es el tipo de virtudes que no podemos ejercer en soledad sino que necesitamos siempre ejercer comunitariamente. De modo que la valentía no sería simplemente un patrimonio que puede ejercer una persona aislada sino que tiene que ver con un contexto, tiene que ver con un régimen colectivo y tiene que ver también lo veremos con un régimen observacional en el que el amor hacia los que son como nosotros, hacia nuestros próximos, hacia nuestros conciudadanos será capaz de elevarnos sobre ese modo de enfrentar la expectativa de un daño. También será muy importante que entendamos que la lucidez que nos propone Aristóteles dentro de esta virtud cívica, dentro de esta valentía ciudadana no se interpreta como la ausencia del miedo y esto también es muy importante que lo tengamos muy claro. No es más valiente aquel que no tiene miedo. De hecho en unas páginas bellísimas Aristóteles dirá que sería de insensatos e incluso de locos no tenerle miedo, por ejemplo, a los terremotos o no tenerle miedo a las olas. Bien, pues ¿en qué consistiría entonces esa valentía que querríamos rescatar para poder enfrentar estas circunstancias tan difíciles como son la cuarentena y en la que muchísimas personas están sufriendo por la pérdida o por la enfermedad de seres queridos? Aristóteles dirá que no es valiente aquel que no tiene temor sino que es valiente aquel que teme lo que debe ser temido y aquel que no teme lo que no debe temerse. Ese ajuste digamos del temor que podría generar experiencias de prudencia y que podría efectivamente mantenerse a salvo de los dos extremos la cobardía y la temeridad sería el que me gustaría rescatar para que entendamos que incluso hay formas de miedo, hay temores, hay expectativas de daño que sintiéndolas estaríamos también ejerciendo una forma de valentía. Es decir, temer lo que se debe es también ser valiente. En este sentido me gustaría también rescatar unas palabras preciosas de Platón, maestro de Aristóteles, que en su texto El banquete, uno de los textos más maravillosos de la historia de la filosofía, advertía que también el amor, y el amor siempre está vinculado en sede platónica con el conocimiento, pensemos también que en muchas ocasiones el temor nace del desconocimiento, tememos aquello que desconocemos. Pues bien, decía Platón que nadie es tan cobarde como para no convertirse en un héroe a los ojos de la persona amada. Esta frase, además de ser una frase muy bella, lo único que nos está diciendo es que la observación de las personas a las que amamos, y en este sentido podríamos hacer una traducción cívica, una traducción pública, el amor, la consideración al testimonio de toda la colectividad que está enfrentando este daño, también podría elevarnos para efectivamente adecuar la expectativa del daño y su temor a esa consideración de virtud pública, de virtud ciudadana que había dado Aristóteles. De modo que ojalá estos rasgos sirvan para pensar, no hace falta estar de acuerdo con los maestros, simplemente son instrumentos que ojalá nos inspiren para la reflexión de nuestra propia vivencia.